hola buenas noches bienvenidos a mi canal asistencia sanitaria y que voy a presentar ahora voy a preparar y a enseñar otro nuevo aparatito que es la carpeta de documentación de tu de élite vax bien esta carpeta la verdad es una pasada para trabajar para coger datos para tema de cualquier tipo de accidente tanto sea de tráfico como de montaña como de cualquier cosa que nosotros por ejemplo llevamos en la ambulancia la verdad que va muy bien os voy a ir enseñando la paso a paso primeramente en la parte de acá se dais cuenta tenemos nuestra carpeta para que pues para tener y para recabar datos si abrimos veis con la cremallera florescentes tenemos diferentes dispensadores bolis para tarjetas para sobre todo tener la documentación muy bien preparada tema de archivador para ir llevando nuestros mapas nuestras partes de trabajo vale y aquí pues para llevar tanto nuestras hojas como nuestras notas vale una cosa que me gusta mucho pues estamos trabajando por la noche y llamó la documentación lleva nuestro reflectante y aquí podemos poner nuestra identificación vale la verdad que es una carpeta muy muy bien pensada la verdad que está muy bien pensada y aquí os lo dejo de élite vax de la carpeta de documentación un saludo espero que os haya gustado y no os olvidéis suscribiros al canal que si no no voy a poder enseñaros más cosas suscribiros un abrazo y hasta luego